Con su permiso de la presidencia. Adelante. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Hoy, 10 de diciembre, es un día de relevancia para nuestro país, ya que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fecha que coincide con el día en que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948. Al tiempo también de cumplirse el primer año de gobierno, donde se han impulsado cambios significativos en la materia, para encarar situaciones heredadas por los gobiernos antecesores de una profunda crisis humanitaria y violación a los derechos que agravaron de por décadas a la sociedad mexicana en un contexto de desigualdad, exclusión, corrupción y violencia institucional, trastocando la tranquilidad y el derecho a vivir en paz. La igualdad de género está en el centro de este mismo de los derechos humanos. Un principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas es derechos iguales para hombres y mujeres y la protección y el fomento de los derechos humanos de las mujeres como responsabilidad de todos los estados. Las autoridades tienen la obligación de promover, respetar y asegurar estos derechos consignados a favor de las y de los individuos. Para garantizar de manera eficaz los derechos humanos, es preciso una comprensión exhaustiva de las estructuras sociales y las relaciones de poder que condicionan no sólo las leyes y las políticas, sino también la economía, la dinámica social y la vida familiar y comunitaria. Es así que a partir del día 25 de noviembre, a través de la red de mujeres Leona Vicario, se realizaron diferentes actividades en el marco de los 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas en diferentes colonias de la periferia del norte de esta ciudad, así también como en Monterrey y en Hidalgo, por mencionar algunas ciudades. Hoy, en el marco de este día, culminamos ese esfuerzo para contribuir a una sociedad más justa y equitativa, con nuestras embajadoras de la paz que aquí están con nosotros. Aportan día a día en la recuperación de espacios comunitarios, ya que la lucha por los derechos continúan y necesitamos de las voces y del liderazgo de las mujeres. En esta 64 legislatura, hemos aprobado importantes reformas que buscan resarcir los derechos de las y los más vulnerables, quienes por décadas estuvieron desprotegidos y cuyas garantías fueron transgredidas. Para el Grupo Parlamentario de Morena, la defensa de los derechos humanos es una prioridad. No claudicaremos en ello derechos para todas y todos. Es cuanto. Gracias.